¿Qué es lo que se hace? Que tendrán ellos y sus familiares. No hay como viajar bien, viajar seguros, viajar tranquilos y disfrutar de este periodo de reposo, de tranquilidad, de recogimiento espiritual, pasarla bien. Y bueno, qué mejor forma de empezar bien que viajar bien, que viajar con los cuidados, respetando los límites de la velocidad, revisando mecánicamente a nuestras unidades, a nuestros vehículos, para que todo transite de la mejor forma posible. La Secretaría está emprendiendo también sus propios operativos para ayudar a que los ciudadanos quienes usan el transporte público vayan lo más seguros posibles. Y que también no se cometan abusos en ninguno de nuestros medios de transporte, los servicios concesionados. Que están también, tengo la certeza, comprometidos con mejorar la calidad de todo lo que hacen para servir a nuestros conciudadanos.